Así suena Damián Avilés Trozando cerros y arroyos he venido para verte, palabra de honor que sí Traigo mi ropa loca porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te apurrió Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido, por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfuma rosa, ya la ha sido para mí Y acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz Morena ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfuma rosa, ya la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfuma rosa, ya la ha sido para mí Y acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz Eres flor, eres hermosa, es tu pecho al mío, y así seré más feliz Y acerca tu pecho al mío, y así seré más feliz